Que lo castiguen. Se va a ir al infierno, él se va a ir al infierno. Con lágrimas en los ojos por el dolor de perder a cuatro seres queridos a manos de un adolescente irresponsable, familiares de Cristina Guadalupe Meléndez, Andrea Soemi, Viviana del Carmen y Evelyn Guadalupe, exigen justicia por la muerte de todas ellas. Piden que el menor presunto homicida no quede en libertad haciendo uso de sus influencias y su posición económica. Que lo encierren, que lo encierren. Se mató a mi hermana y a mis niñas, a mi Evelyn, mi niña, iba a cumplir 15 años. Nos quedamos con todo. Ahorita le puse su vestido. Justicia. Y no se puede quedar así. No se va a quedar así. Mató a mi hermana de 33 años, a mi sobrina de 14, a mi otra sobrinita de 11 y a mi niña que iba a cumplir 3 años. Nos arrancó a... Dejó a una niña de 7 años. Que se castigue, que se castigue, que no quede impune, porque así están acostumbrados, porque tienen dinero y uno está pobre. Para uno no hay justicia, nomás para los ricos. Si la justicia no va a hacer nada, nosotros nos vamos a encargar. Téngalo por seguro. Imagínense, tres niñas y una esposa. ¿Usted cree que está bien? Pónganse en mi lugar y piensen un poquito lo que está pasando. Con imágenes de Carlos Hinojosa, informó para RCG, Ana Ponce.